Yo quisiera olvidarte Me es imposible, mi bien, mi bien Tu imagen me persigue Tuya es mi vida, mi amor también Y cuando pensativo yo solo estoy Te liro con la falsita Porque ha pagado tu amor, mi amor Te liro con la falsita Porque ha pagado tu amor, mi amor Si yo pudiera tenerte A mi lado todo el día De mis ocultos amores Paloma te contaría Pero es inútil, mi anhelo jamás, jamás Vivo solo para amarte Callao y triste, llora, llora Vivo solo para amarte Callao y triste, llora, llora Me han dicho que no me quieren Pero eso no es un motivo Me privas de tu mirar Mi alma y sin ella no vivo Voy a esconderme a una selva Solo a llorar Pueda ser que en mi destierro Tus ojos negros pueda olvidar En una noche serena Al cielo azul miré, miré Contemplando las estrellas A la más bella A la más bella le pregunté Si ella la que alumbraba Mi amor, mi amor Para pedir por ella Al Dios piadoso resignación Para pedir por ella Al Dios piadoso resignación Aplausos Aplausos Aplausos